Ahí está. Bueno, con el Toyota, gran resultado. Sí, la verdad que, nada, déjame agradecer a todo el equipo, todo nuevo para nosotros. Fueron dos semanas de mucho trabajo que se quedaron día y noche laburando para hacer dos autos nuevos. Y, nada, en cuanto a la clasificación, fue bastante linda la vuelta, nos faltó una anedita a nosotros que, nada, capaz que podría ser otro resultado, pero, bueno, vamos a agradecer a todo el equipo, a todos los sponsors, a Berra por los motores, que por la información que entró en el auto. ¿No hiciste suspirada, Calapino? Cerramos ahí, nos faltó un cachito en el 4, no, sí, en el 4 en Ascari, que nada, en el otro creo que mejoró un poco más, y después, nada, última vuelta, que fue más lenta y nos faltó en la horquilla, que no entró bien en el cambio y capaz que hubiera otra la historia ahí. ¿Con qué auto te encontraste, digo, por pasar a una nueva generación? En cuanto a nosotros, nos costó, va, otro estilo de manejo, otro chasis, todo diferente, así que, nada, nos tuvimos que adaptar a eso, todavía nos falta un cachito a acomodarnos, pero, bueno, son buenas las sensaciones y ojalá que mañana sea un lindo día.